Antes de iniciar con el tema de hoy, que es la gran profecía del río Jidequel, y ya nos metemos con esta presentación en esta noche, hoy va a ser una presentación también extensa, mis hermanos, así que les recomiendo. Quienes tienen cosas que hacer, yo sé que acá en Argentina, por ahí es un poco más tarde, recuerden, este tema va a estar grabado después, hay muchas cosas que vamos a examinar, recuerden, vamos a ver hoy del versículo 23 al 39, inclusive del capítulo 11 de Daniel, y tiene toda una complejidad, sin embargo, para aquellos que han visto el tema de ayer, va a ser un poco más agradable por la temática, sobre todo para aquellos que en este tiempo nos ha llamado el Señor de las tinieblas a luz admirable de la verdad del Padre y del Hijo. Así que este tema realmente es para sentarse, estudiarlo tranquilo, pero también para fortalecerse, no solamente en la fe, sino también ahora en la historia de cómo Dios guió a un pueblo, pero también cómo todo lo que hoy conocemos tiene una explicación, por qué hoy las iglesias adoran a un Dios falso. Bueno, hoy vamos a ver muchas de estas preguntas y que tienen su respuesta también en la historia. Quería comenzar antes mandando un saludo a los hermanos que recién saludaste, Daniel, también a los hermanos que no están escribiendo y solamente están conectados, y a los que me han escrito en forma particular en el Facebook, algunos me han llegado mensajes de, por ahí, que no quiero decir de enojo o de confusión, pero sí, por ahí, con otros pensamientos distintos, y quería responderle particularmente, una hermana me escribió diciéndome que, ¿cuándo íbamos a llegar a Daniel capítulo 12? Yo le digo paciencia, hermano, paciencia. Para entender Daniel capítulo 12 y los últimos versículos del capítulo 11, uno tiene que entender la secuencia. El Señor no lo hizo en vano, Él no nos dejó 39 versículos para que los pasemos por alto simplemente porque están en el pasado, sino porque es una enseñanza para nosotros en el futuro. Siempre recomiendo lo mismo, cuando uno va a leer el conflicto de los siglos por primera vez, el libro que escribió la hermana White, un libro precioso, acá nosotros tenemos ejemplares y los regalamos, porque realmente es una luz preciosa para este tiempo, que nos guía la atención nuevamente a lo que está en la palabra. Siempre recomiendo lo mismo, comiencen el capítulo 26 en adelante, si es la primera vez que lo van a leer, porque si no les gusta la historia y simplemente se están incorporando a lo que dice la palabra de Dios, arranquen del 26 y introduzcanse. Es ver la película del final, ver la parte final de la película. Pero para aquellos que hacen este experimento, leerlo del 26 en adelante, les recomiendo ahora que lean del capítulo 1 hasta el 25 y vuelvan a releer estos capítulos que les mencioné recién. Y van a ver que en realidad ya del capítulo 1, con la caída de Jerusalén, es una repetición de toda la historia de lo que va a comentar la hermana White en el tiempo final. Entonces, la historia nos sirve para reflexionar sobre lo que pasó, para entender lo que va a venir. El Señor es sabio, lo dijo uno de sus siervos más sabios en la tierra, que él le brindó sabiduría en ese sentido. En el libro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, la historia nos sirve para poder repensar aquellas cosas que ocurrieron y poder tener ahora vislumbre de lo que va a acontecer. Y el segundo pensamiento que me llegaron, no sé si de ofendido o de inquietud, de no querer ver el tema, o simplemente de una simple curiosidad, deseo, con respecto a qué línea de interpretación estoy presentando. Quienes vieron el tema de ayer y vieron los primeros 10, 15 minutos, creo que no les quedó ninguna duda de mi línea de interpretación. Incluso, Daniel, vos me presentaste un libro y yo te di lo que pienso con respecto al libro de Urias Smith sobre Daniel y Apocalipsis. Es más, digo con respecto a todos los que hablan profecías, del versículo 1 al 22, todos vamos a estar de acuerdo. Pero de este versículo en particular que vamos a estudiar hoy en adelante, ya ahí vamos a tener nuestras diferencias. Y voy a presentar claramente qué es lo que pienso con respecto a este punto. Pero, un pensamiento bíblico antes de comenzar, que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, versículo 5, verso 21, que todos lo conocemos. Examinadlo todo, retened lo bueno. Este es un consejo que nos da el apóstol Pablo, pero si lo leemos desde el versículo 20, o sea, si lo leemos en el contexto, dice, no menospreciéis las profecías. Y ahí aclara, examinadlo todo, retened lo bueno. Yo no estoy diciendo que lo que voy a presentar es perfecto, que no hay ninguna equivocación, que esto es, no hay nada más que agregar. Es algo que el Señor me impresionó y lo quiero presentar con el deseo siempre de seguir aprendiendo, no de enseñar, y ya está, me siento en el tribunal a juzgar a los demás, sino sobre todo para aprender, para enriquecerme particularmente. A la hermana en particular le escribí que, si bien no voy a coincidir a partir de ahora en adelante con muchas de las interpretaciones, y ahora voy a explicar por qué, lo que sí entiendo es que, sobre todo a los pioneros adventistas y a la hermana White, Dios les ha revelado una luz preciosa, y esa luz no se va a contradecir con lo que voy a presentar, sino se va a complementar. Mi deseo no es destruir, sino complementar, ampliar lo que ya está, que el Señor nos revele más luz de lo que está. Pero no es mi deseo de lo que apareció, el libro que mencionó Daniel es uno de los libros de referencia cabecera en mi estudio, así que no podría ir en contra de lo que creo, pero en algunos puntos, sí, encuentro que incluso hasta en bibliografía de la que yo he estudiado en su momento, adventista, llega en ese versículo, el 23 en adelante, y se vuelve escueto, se vuelve sin contenidos, es como que en mi interior decía, acá algo falta, algo falta, la bibliografía adventista presenta, sí, no, que los obispos, y ahí pasa el 40, y Urias Smith lo que hace es, avanza hasta, bueno, hasta lo que ahora vamos a comentar, sí, vamos a hacer el repaso, así no voy comentando cosas por delante, llega hasta este punto al que vimos ayer, y él va a retroceder, no les pido que me crean a mí, él va a ir para atrás en la historia, va a volver a Julio César, y va a volver a un montón de historias que ya pasaron, entonces, como yo leo la escritura, que la historia continúa y no retrocede, lo que hago es continuar en el desarrollo profético, como el Señor me ha mostrado en estos pasajes, si ustedes después ven luz con respecto a esto, amén, mis hermanos, es mi deseo también escuchar sus comentarios y seguir creciendo en este punto. Veamos entonces un poquito, las citas que vimos ayer, para aquellos que no las repasaron y no las pasaron por alto, la hermana White menciona, en tres citas, la importancia de tener en claro, lo que es la profecía de Lulay y de Hideke, la de Daniel 8 y la de Daniel 10 al 12, la de Daniel 8 y 9, y la de Daniel 10 al 12, como dos conjuntos de profecía importantes, que están, dice, en el proceso de su cumplimiento, y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Esta cita en particular, la siguiente que aparece en pantalla, que está en la red veranjera, el página 24, y que nos dice que el capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento final, esta cita la vamos a releer mañana, porque tiene que ver con un tema al que hoy no vamos a alcanzar, arranca hablando del tiempo de angustia, lo mismo que esta última cita, necesitamos leer y estudiar el capítulo 12 de Daniel, antes y comprenderlo antes del tiempo del fin, o sea, todavía, si habla de que debemos comprenderlo antes de ese tiempo, es porque ese tiempo, dice la hermana White, aún no ha llegado, no podemos ser necios en cuanto a estos puntos, y mañana veré, perdón, mañana, el jueves, en esta tercera parte del tema, estaremos viendo a qué se refiere con este punto en particular, ¿llegó el tiempo del fin o todavía falta? Bueno, ambas están correctas, ambas concepciones están correctas, es una misma palabra, pero hay que entender también el punto en el que se van a aplicar cada uno de estos puntos. Mis hermanos, mientras voy comentando y explicando esto, los invito a que en el chat ustedes vayan dejando sus preguntas, y las leeré con gusto, y las contestaré en el próximo tema, si Dios así lo permite. Ayer vimos en la presentación varias partes, tres en particular, vimos en el capítulo 11 de Daniel, versículos 2 y 3, un solo imperio, perdón, son dos imperios, el persa y el griego, pero un solo reino, el mundo está dividido bajo un solo reino, ¿sí? En un momento, los reyes van cambiando, pero siempre es un solo reino, Alejandro Magno, el último rey, que va a gobernar la tierra bajo un solo dominio, y luego de Alejandro Magno, la escritura nos dice, a partir del versículo 4, el mundo va a ser dividido, va a ser polarizado en dos reyes, rey del norte y rey del sur, ¿sí? Habíamos visto que esta definición se encuentra en que hay que entender que para la lógica hebrea y para el Señor mismo, Jerusalén se encontraba en el centro, ¿sí? de la tierra, ¿sí? Esto, nuevamente lo explico, no es que la tierra esté hecha de esta manera y Jerusalén es el centro, sino que era el centro del mundo conocido, ¿sí? Y esa Jerusalén, ¿sí? Era el centro también, fíjense, de las conexiones comerciales, en fin, de un montón de cuestiones que en su momento, ¿sí? tipificaban este centro, ¿sí? Y como centro podemos identificar también qué es norte de ese centro y qué es sur, ¿sí? A pesar de que Babilonia, como rey del norte, no estaba directamente en el centro, sino hacia el oeste, ¿sí? Tenemos que entender que a la mirada, ¿sí? de uno que vivía en Jerusalén, cuando uno llegaba del norte, ¿sí? Era porque estaba viniendo de esas tierras, ¿sí? O generalmente venía de esas tierras. Y cuando venía del sur, generalmente venía de Egipto, ¿sí? Vimos reyes, este es el primero, Ptolomeo I, el primer rey del sur, que tenía la característica, según lo que habíamos leído en Wikipedia, de esta dinastía, de adoptar costumbres egipcias. Si no veamos a su hijo, clarísimo, ¿verdad? Cómo ellos tomaron estas costumbres. ¿Pero qué significa que hayan adoptado costumbres egipcias? Ayer no lo expliqué, pero me gustaría que podamos centrarnos en este concepto nuevamente. Egipto, ¿sí? Como ateísmo, como humanismo. Veamos Éxodo 5.2 y vamos a entender que lo que le dice el faraón es esta misma expresión. Dice el faraón, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco, dice a Jehová, ni tampoco dejaré ir, que dice, a Israel. Entonces, la expresión es clara. La expresión es clara el faraón. Yo no conozco a Jehová, pero si vemos en sus deidades, podemos ver esta metamorfosis, este híbrido entre humano y animal o animal y humano. Hay una mezcla de una cabeza de águila con cuerpo humano. En fin, todas estas mezclas que al día de hoy podemos encontrar en el ateísmo, en el humanismo, en esta ascendencia del hombre con orígenes animales, y cómo ese animal fue mutando, fue evolucionando hasta llegar a ser lo que hoy conocemos. La creencia en que nosotros venimos de algún ancestro animal. Este es el dios de los egipcios, es el dios del ateísmo, del humanismo. Cuando hablamos del rey del sur, nos estamos refiriendo particularmente a estas tendencias. No simplemente a Reyes, Ptolomeo I, II, sino también a todo este bagaje cultural que comienza con la pregunta del faraón. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Para mí no existe. Y por el otro lado, Seleuco I, el primer rey del norte, pero el que va a encarnar también y toda su dinastía con base en Babilonia a este rey del norte. ¿Y qué significa ser rey del norte? Bueno, ya vimos acá Imperio Seleucida, rey del norte, Babilonia, así también Ptolomeo, rey del sur, Egipto. Esta tenía que haber aparecido antes. El rey del norte, o Babilonia, según lo que aparece en Génesis 11.9, es confusión, es mezcla. ¿Por qué? Porque la ciudad, Babilonia, fue llamada así porque allí confundió, dice Génesis, Jehová, el lenguaje de toda la tierra. Y de allí lo esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. O sea, los confunde y los esparce, los mezcla en todas las naciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esta misma expresión, Babel, que significa una ciudad, significa Babilonia, también significa confusión, mezcla, también vimos ayer, inundar. ¿Sí? Entonces, estas dos expresiones, al rey del norte, Babilonia, como el imperio de Seleucia, en un momento, pero después va a continuar con otros reyes, y al rey del sur, en un principio, Ptolomeo, pero después va a continuar con otros reyes, el punto no es entender tanto los que están gobernando, sino también entender particularmente, ¿sí? ¿Cuál es ese bagaje filosófico, cultural, religioso, político, económico, que está detrás de todo esto? Babilonia, confusión, mezcla, la mezcla de la verdad con la mentira, ¿sí? Nauconosor, creía en el dios verdadero, pero hace una imagen para que lo adoren, ¿sí? Ese es el carácter de Babilonia, ¿sí? Un rey, pero que también es sacerdote, ¿sí? Que define la adoración, y en el otro caso Egipto, ¿sí? Ahí tenemos bien claro un faraón que dice claramente no creo en ese dios. El pueblo en la antigüedad, el profeso pueblo de Dios, buscaban estas naciones de salvación, dice Jeremías 2.18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Parece ser que estos ríos, ¿sí? Y más que ríos, ¿sí? Tiene que ver con este conocimiento, con este pensamiento, con esta filosofía que provenía de estas dos naciones, se relacionaban y se mezclaban, ¿sí? Y eran adoptadas por el pueblo profeso de Dios, pensando que esto era una forma también de agradar a Dios. ¿Será que Dios le gusta que yo sea más ateo, más científico? ¿Será que Dios le gusta que mezcle esto que me parece de verdad con algunos aspectos de las otras religiones para parecerme, sí, a todas las demás religiones cristianas? ¿Será que esto es lo que está buscando el Señor, que busque agua acá o allá? Él les dice, porque dos males han hecho, dice Jeremías 2.13, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y si nosotros queremos confiar en la promesa del Señor, Él nos promete, al que tuvieres sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Esta es la promesa que nos hace el Señor, porque estamos yendo hacia estas dos tendencias a las que el mundo desde los tiempos de Grecia hasta el día de hoy sigue y sigue proponiendo. Esto era algo también muy interesante para explicarle a la hermana que me dijo, pero ¿por qué me tengo que ir hasta el fondo? ¿Por qué tengo que leer estos versículos, estos pasajes tan antiguos? Porque hasta el día de hoy estas dos tendencias, Rey del Norte y Rey del Sur, siguen y abrevan el pensamiento que hoy tiene la sociedad. Si nosotros no conociéramos nuestra historia, no podríamos entender la importancia de lo que es buscar en Jesús el agua de vida. Y Él nos haría fuentes de agua de vida. Él nos haría que desparramemos el conocimiento verdadero de Dios y de su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero, la verdadera agua de vida, la verdadera vida eterna. Avanzamos entonces, y esto es solamente un repaso. Vimos también en Daniel 11, 14, si ustedes en sus Biblias tienen ahí para anotar, escriban que cuando habla de hombres quebrantadores de tu pueblo o hijos disipadores de tu pueblo, lo que se está refiriendo es a la primer mención de un poder que va a estar hasta el tiempo final. En este momento no está como imperio o poder, pero sí aparece por primera vez, según grandes investigadores de lo que es la profecía, el poder romano. En este momento como república, todavía no como imperio, pero aparece por primera vez este poder, el poder senatorial, buscando destruir alianzas para que no se arme un orden mundial en ese tiempo, como ya vimos ayer. Luego vimos en Daniel 11, el 16 al 22, el ascenso ya de este poder, de este poderoso rey del norte, pero como una Roma pagana, como una Roma secular, una Roma que nada tiene que ver con la verdadera, la verdad de Dios. Y vimos algunos pasajes claves para recordarlo, Daniel 11, 20, el rey, el emperador Augusto, que se hace pasar como recaudador de impuestos, esto hacía referencia, ¿se acuerdan? A Lucas 2, 1, cuando menciona el edicto de parte de Augusto César para que todos fuesen empadronados. Esto de que sea recaudador de impuestos tiene que ver, como vimos ayer, en esta relación de buscar un censo para cobrar impuestos. Es por eso que José y María tienen que ir a Belén a empadronarse. Y vimos también en Daniel 11, 22, que este otro rey, Tiberio Julio César, procede de una manera en particular, ¿sí? Habíamos visto hasta este momento Daniel 8, 9, como el cumplimiento en cuanto a la expansión que tuvo Roma, ¿sí? Expansión hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, un avance secular, un avance contra las naciones, un avance que tenía controlado todo el mundo conocido. Si ustedes ven nuevamente el mapa, encontrarán que la última de las conquistas que aparecen abajo en la expansión del Imperio Romano es del emperador Octavio Augusto, ¿sí? Es el emperador anterior al que estoy mencionando recién, Tiberio Julio César. Y con este finalizamos ayer, si recuerdan. Pero él hace algo en particular, ¿sí? Además de avanzar militarmente, él lo que va a hacer, dice el versículo 22, que las fuerzas enemigas serán barridas ante él como con inundación. Ya no está presentando cuál es la modalidad con la que avanza. Babilonia, inundación, inundar. Y será del todo quebrantadas junto junto con el príncipe del pacto. Y acá nos presenta cuál es el interés y el propósito de este emperador Tiberio. Más allá de que Tiberio no es el que termina ejecutando, ¿sí? Él fue el responsable. Le dice Cristo a Pilato, ¿sí? Que él no estaría ahí si un poder superior no lo hubiese colocado allí. Entonces, en algún sentido, lo que hizo su superior, ¿sí? Lo que hizo Pilato también, en algún sentido, lo hizo su superior. Y esto es la explicación y el resultado, ¿sí? Del cumplimiento de la profecía de Daniel 8.10, ¿sí? Cuando, o en parte, ¿sí? Porque esto, ya lo vamos a ver hoy, el cumplimiento total de esto. Pero sí empieza un ataque, acá directo, al príncipe de la fortaleza, ¿sí? A Cristo mismo. Tiberio, en la época de Tiberio, en los años, es cuando Cristo es muerto en la cruz. Y es en este tiempo cuando el avance deja de ser horizontal hacia naciones para ver un avance religioso, un avance contra Dios, contra su Hijo, contra el plan de salvación, contra su pueblo, etcétera, ¿sí? Varias cosas de las que va a mencionar este pasaje. Ahí hemos visto también Daniel 9.26, ¿sí? En este contexto, que se va a quitar después de 62 semanas, la vida del Mesías príncipe, y en ese contexto avanzaría con inundación, ¿sí? Nuevamente, las mismas expresiones de Daniel 11.22, ¿sí? Y esto nos lleva a este período, justamente, ¿verdad? Año 27, año 31, muerte de Cristo, es el contexto del imperio de Tiberio. Hasta aquí llegamos, hermano, con el tema de ayer, y hoy les propongo avanzar del verso 23 al 39. La cuarta parte que vamos a estar estudiando hoy responde a el abominable rey del norte. Habíamos visto antes el poderoso el rey del norte, ahora vamos a ver uno abominable, y es el ascenso de la Roma religiosa. Presten atención, porque del versículo 22 al 23 van a pasar muchos años, pero la diferencia de años está ahora ya indicada en la diferencia de temas, ¿sí? El avance ya no va a ser solamente horizontal, sino que ahora el avance tiene un propósito vertical, el avance tiene un propósito de avanzar sobre todo lo que tiene que ver con Dios, ¿sí? Su pueblo, su nombre, su hijo. Comencemos entonces. Daniel capítulo 11 verso 23 nos dice así, y después de la alianza hecha con él, él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente, ¿sí? ¿Qué significa esto de que después de la alianza hecha con él, ¿sí? En este momento de la historia ya pasamos más de 300 años, no estamos hablando de Tiberio, sino vamos a hablar hoy de dos grandes personalidades, dos grandes emperadores que produjeron cambios importantes en la historia del cristianismo. Uno de ellos arranca en el 23, el otro lo vamos a ver un par bastante versículos adelante, pero son los dos que en la profecía, ¿sí? En otras que vamos a estar estudiando también en el libro de Daniel, mencionan y hacen hincapié en esto, ¿sí? ¿Cuál es la alianza que hacen con él? Es un emperador romano, claramente, este emperador al que vamos a hablar en esta noche, en particular es Constantino I o Constantino el Grande, nace en el año 272, muere en el año 337, y en el camino de ascenso de este emperador que tanto hace, ¿sí? En esta alianza, en esta construcción, ya no de una Roma secular, sino ya una Roma que tiene carácter religioso, en su ascenso al trono para constituirse y ser lo que fue, realiza un pacto con otros, ¿sí? Emperadores que estaban en su tiempo, Constantino, Augusto Licinio y Máximo, ¿sí? El imperio estaba dividido en cuatro porciones y el interés de Constantino, que como ven, se ocupaba lo que es España, Francia e Inglaterra en la actualidad, el interés de Constantino era ocupar lo que todo emperador desea, ¿sí? Roma. Roma en ese tiempo estaba a cargo de Augusto Magencio que a partir del año 311 gobernaba esa zona, ¿sí? Y el intento de unirse con Licinio y Máximo era para poder destronarlo. Entonces, ¿qué nos dice la profecía? Que va a ser después de la alianza hecha con él, él hará engaño. ¿Qué es lo que ocurre con este emperador Constantino? Bueno, la noche del 27 de octubre del año 312, cuando los soldados se preparaban para una inminente batalla, ¿sí? Constantino tiene una visión. Algo que seguramente todos van a recordar en algún momento, lo habrán leído cuando estudiaron Constantino, tiene una visión que lo llevó a combatir bajo la protección del Dios cristiano. Hasta este momento todos los emperadores combatían por sus dioses, ¿sí? Por sus creencias, por su fuerza, pero es la primera introducción del cristianismo dentro de un poder secular. Él observó por encima del cielo en un sueño que se alzaba, dice, por encima del sol se alzaba una luz, una cruz luminosa con estas palabras, no las puedo repetir porque están en griego, cuya traducción es con este signo vencerás, ¿sí? Muy probablemente haya sido el signo, no de esta cruz que aparece en la imagen muy bonita, o no tanto, pero un símbolo que si bien Cristo, y esto va para otro estudio acerca de la cruz, ¿sí? Sin desprestigiar, es un símbolo de muerte, ¿sí? Más allá de que la escritura habla de madero y también habla de cruz, ¿sí? Y este no es el punto, el objeto, poco importa, ¿sí? Era un objeto de muerte, era un objeto de tortura, sea de una manera o de otra, lo importante ahí fue el sacrificio y si fue pagano, incluso hasta eso llegó Cristo para poder salvarnos, pero más allá de este punto, lo que vio el emperador Constantino no fue esa cruz, fue otra, muy distinta, conocida también como el el cristón, ¿sí? Y muy parecido, ¿sí? A lo que antiguamente se adoraba, ¿a qué tiene forma esto? Bueno, ya no tiene la forma de la cruz que aparecía recién en la imagen, sino tiene la forma de un sol, de un sol invicto, un sol al cual no solamente este emperador sino los soldados que le acompañaban rendían culto y adoración en día domingo, ¿sí? Una adoración que servían a este dios, dios mitra, dios romano, conocido en la antigüedad, ¿sí? Como la diodad de Persia India, pero que gozó de especial popularidad en ambientes militares. Entonces, no es simplemente la introducción de un elemento cristiano al mundo, ¿sí? Romano, pagano, sino la introducción de un elemento pagano, ¿sí? Y la cristianización, ¿sí? De lo pagano, ¿sí? Es el momento donde el enemigo obtiene, ¿sí? A través de estos artilugios, una forma de engañar no solamente a los soldados sino a toda la cristiandad, ¿sí? Mostrando a un Constantino convertido, pero en realidad no estaba ni convertido ni convencido de esta verdad. ¿Y qué nos dice la escritura? Que después de este engaño que realiza del sueño y en realidad todo esto fue ficción, ¿sí? Que era el deseo de él introducir elementos paganos al cristianismo y de poder generar un gobierno donde todos estos cristianos que no podía dominarlos pueda aglutinar bajo su poder, dice que subirá y saldrá vencedor y sale vencedor con poca gente. La batalla que sigue a este momento especial de su historia donde ve la cruz la batalla es la del puente Emilio, ¿sí? Es un enfrentamiento militar como dice ahí en pantalla que tuvo lugar el 28 de octubre del año 312 entre los ejércitos como bien vimos de Constantino que le estaba buscando todos los otros generales que lo ayuden contra Magencio que en ese tiempo tenía Roma a su cargo, ¿sí? Esta estrategia es utilizada de asediar la ciudad yo después voy a subir este texto porque obviamente el tiempo que dispongo fíjense vamos por el versículo 23 es mucho de historia pero el resumen es que Magencio a diferencia de que él era el que dominaba Roma y el que estaba detrás de la muralla y el que podía esperar ahí a que venga Constantino y haga la guerra y asedie Magencio podía quedarse en Roma esperar desgastar el ejército destruirlo pero que opta Magencio opta por salir de Roma enfrentar a Constantino en batalla y es en esta batalla ¿sí? la del puente Milvio que se enfrenta con Constantino encuentra y reconoce a un hábil combatiente ¿sí? y lo fuerza a Magencio a retirarse ¿sí? de de batalla hacia el río Tiber ordena ¿sí Magencio volver a la capital y resistir ahí? pero la única vía de escape que tenía este emperador era cruzar un puente y en esta en este caminar hacia ese puente nos dice que Constantino en ese momento con pocos hombres combate contra este ejército y realiza importantes pérdidas ¿sí? es el ejército enemigo y mientras esto ocurría aparece ustedes pueden ver en las imágenes la ruptura el derrumbe del puente que habían creado al lado del río Milvio para cruzar y escapar de las tropas de Constantino como bien vemos la profecía se cumple nuevamente en su totalidad el verso 24 nos dice que entrando la provincia en paz ¿sí? ya había vencido a Magencio y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres presa y despojos y riquezas repartirá sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios y esto dice será por un tiempo ¿qué significa esto de que entrando a la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres? bueno el que entra es Constantino ¿sí? y entra a la ciudad de Roma que acaba de conquistar y cuando ingresa lo primero que hace una vez derrotado ¿sí? Constantino derrota y mata a Magencio lo que hace es es ser aclamado ¿sí? además de por estos honores por el triunfo abolió las actas o sea todos los impuestos que eran ajustes económicos de Magencio abolió todo eso derriba las estatuas de Maximiliano de sus antecesores suprime cortes pretorianos genera un montón de reformas en lo político lo económico lo administrativo ¿sí? realmente esto es muy interesante pero no da tiempo para explicarlo simplemente decir lo que hizo lo contrario para constituirse él como un emperador un emperador que domine todo este todo este territorio dice la escritura que presa y despojo y riqueza repartirá sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios y esto por un tiempo bueno acá otro dato importante otra de las reformas importantes que hace Constantino tienen que ver en la cuestión económica ¿sí? y a la grave crisis económica que sufría el imperio él la revierte de la siguiente manera ¿sí? hay inflación hay que sostener el sistema monetario para los que vivimos en Argentina esto pareciera moneda corriente y lo que él dispuso ¿sí? para obtener oro y reservas ¿sí? era a través de las expropiaciones de las requisas que se realizaban por parte de los soldados y acá es cuando entran a los templos paganos ¿sí? Constantino incentiva que se expropien los templos de otros dioses para llenar las arcas de Roma y obtener así recursos para sostenerse entonces lo que produce esto ¿sí? es como consecuencia el enriquecimiento de los que atesoran oro de los que hacen negocios con el Estado de los funcionarios y de los miembros del ejército el verso 25 continúa diciendo que va a despertar dice y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con gran ejército y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército mas no prevalecerá porque le harán traición ¿qué significa esta primera parte? despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con gran ejército bueno el verso 25 quien despierta es Constantino esas fuerzas y dice sus fuerzas y su corazón esto tiene que ver con su conversión al cristianismo esta decisión de convertirse decididamente a esta nueva fe y esta nueva esta nueva actitud con respecto a su adoración y decide ir en esta nueva actitud contra el rey del sur ¿quién es el rey del sur? bueno si recuerdan el mapa anterior que estaba Constantino Magencio Licinio y Máximo ya Magencio borremos lo del mapa porque está destruido y el mundo queda dividido en dos partes ¿sí? Constantino quien va a dominar la parte occidental y Licinio la parte oriental del imperio esto no tiene nada que ver con lo que después va a ocurrir en la historia del imperio de oriente y de occidente todavía no está pero ya se empiezan a ver esta dicotomía en el mapa ¿sí? ¿qué es lo que ocurre? bueno busca la guerra contra Licinio pero ya no por invadir simplemente el territorio en Grisca aparece en mapa sino también como una guerra de religión la primera guerra de religión dicen algunos ¿sí? entendida así por autores cristianos como Eusebio de Cesarea Somoneno y otros autores cristianos ¿sí? de 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 los padres de la iglesia católica y dice el pasaje ¿sí? estos eran los dos emperadores ¿sí? por un lado Constantino por el otro lado Licinio dice el pasaje que el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército mas no prevalecerá porque le harán traición ¿cómo es esto de la traición? bueno la batalla que vamos a mencionar bueno no aparece en pantalla la imagen es la batalla de Crisópolis ¿sí? era una imagen muy linda de de una batalla en la lucha de guerreros fue un enfrentamiento armado entre dice el texto entre dos estos dos emperadores Constantino y Licinio y se libra en el año 324 ¿sí? estos dos emperadores luchan pero no luchan porque sí ¿sí? la batalla que se libra la de Crisópolis ¿sí? se da por varias razones pero en particular dice es el aspecto religioso del conflicto el que se refleja en el hecho de que las tropas de Licinio usaban imágenes de dioses paganos de Roma mientras que las fuerzas de Constantino combaten con estandartes cristianos ¿cuáles eran esos estandartes? bien claro ¿verdad? los estandartes con este signo vencerás con el lábaro con el el cristón ¿sí? este es el desarrollo la primera guerra de religión que se libra contra un emperador para obtener la totalidad del imperio para obtener la totalidad de este imperio romano las bajas dice que Licinio había desarrollado este emperador que aparece el de la derecha Licinio había desarrollado un recelo supersticioso contra esta cruz de Constantino y prohíbe dice a sus tropas atacarlas dice o siquiera mirarlas y al parecer dice también que Constantino evitó el uso de maniobras sutiles y puso en marcha un asalto directo ¿sí? un asalto frontal lo que los pone en fuga por eso dice en este en este pasaje que va a vencer pero le harán traición ¿sí? hay un abandono de las tropas de Licinio y hay una cantidad de bajas impresionante entre 25 y 30 mil muertos a los que se sumaron miles que huyeron y desertaron de esta guerra ¿sí? Licinio consigue escapar ¿sí? aunque vamos a ver ahora en el siguiente pasaje dice lo siguiente acerca de él aunque los que comen de su pan le destruirán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos esto hace referencia también a este emperador Licinio que va a ser reconocido por sus tropas en algún momento pero es persuadido por estas mismas tropas a entregarse a la merced de su enemigo para obtener la paz ¿sí? busca una alianza pero la alianza era él se tenía que entregar se tenía que dar como como botín de guerra bueno ¿qué hace? Constancia la esposa de Licinio y también media hermana de Constantino actúa como intermediaria y es cierto que a veces esta esposa lograba actuar de intermediaria y Constantino terminaba accediendo a los pedidos de la hermana pero en este caso en particular ¿sí? que accede y lo encarcela en Tesalónica Licinio trata de reclutar en ese lugar algunos bárbaros tribus bárbaras para formar un ejército y es ahí cuando Constantino enterado de esta rebelión ordena la ejecución y la muerte ¿sí? de este emperador de esta manera también su ejército es destruido como dice el pasaje y caen muchos muertos aún así leemos en el versículo 27 que el corazón de estos dos reyes Constantino y Licinio será para hacer el mal por más que uno vea y diga no pero y la cruz cristiana de Constantino él no era religioso el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal y en una misma mesa tratarán mentiras mas no servirá de nada ¿por qué? porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado ¿sí? veamos entonces esto ¿quiénes eran estos dos reyes? como acabo de mencionar Constantino y Licinio eran estos dos reyes que en una mesa planeaban el mal ¿sí? ¿qué significa esto? que aceptaron tratados de tolerancia respecto a los verdaderos cristianos incluso Constantino afirma que los motivos de estas decisiones estaban muy alejados de Dios o sea que él no había soñado porque realmente deseaba convertirse en un verdadero creyente y en su palabra y que incluyendo en sus administraciones a líderes cristianos ¿sí? lo que hace también son artilugios de Constantino de poder captar así a los líderes cristianos de su tiempo para pervertirlos para alejarlos de la palabra y para tener a la religión en función del Estado en función del Imperio dice también el versículo 27 que en una misma mesa tratarán mentira ¿sí? esto se ve muy claro con el edicto de Milán del año 313 que es un edicto de tolerancia ¿sí? que no es de aceptación ¿sí? no es lo mismo aceptar que tolerar ¿sí? en cuanto a la tolerancia uno puede tenerlo ahí no compartir ¿sí? pero tampoco le da la libertad para poder establecerse y este edicto en Milán del año 313 se establece entre Licinio y Constantino no es simplemente Constantino sino entre estos dos emperadores por eso se sienta en la misma mesa a a hacer el mal ¿sí? a pactar estas mentiras el edicto de Milán como bien dije recién aprobado por estos dos emperadores significaba que ponía término a las persecuciones en todo el imperio reconocía a los cristianos su libertad civil y religiosa y con el apoyo del Estado apoyo y protección del Estado la Iglesia se consolida y se dedica a eliminar las elegidas que habían surgido ¿sí? esto va a ser todo un proceso pero el edicto de Milán es la puerta que abre este proceso Anio perdón concluye versículo 27 diciendo más no servirá de nada porque el plazo aún dice ha de venir al tiempo señalado ¿sí? el tiempo señalado es el tiempo de persecución prefijado fíjense estamos hablando del año 313 325 y el tiempo de persecución prefijado los 1260 años de persecución papal todavía no había no había comenzado todavía no habían dado las condiciones espirituales materiales políticas económicas para que esto se implemente todavía no habían sido eliminados los tres poderes arrianos ¿sí? etcétera 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 seguimos entonces Daniel capítulo 11 verso 28 nos dice y se volverá su tierra con grande riqueza y su corazón será contra el pacto santo actuará pues contra este y se volverá dice el pasaje a su tierra ¿qué significa que se volverá a su tierra con grande riqueza? bueno nuevamente estamos hablando de Constantino ¿sí? que luego de la victoria contra el niño hizo aniquilamiento Constantino se condecora como el único emperador del imperio romano ¿sí? ahí ven un mapa del imperio romano de la época de Constantino año 325 año 337 que es hasta ahí que finaliza él se condecora como único emperador abarcando así ahora con el periodo ¿sí? acabando con esto ¿sí? ese periodo de tres emperadores o dos emperadores esto también significa la vuelta de Constantino ya no a Roma sino a su tierra natal a Constantinopla y al igual que Alejandro Magno funda una ciudad justamente Constantinopla con una capital que lleva su nombre ¿sí? y le da una nueva identidad una nueva edad de oro a esta Roma cristiana dice el pasaje que y su corazón será contra el pacto santo actuará pues contra este y se volverá su tierra bueno vamos a ver esa partecita que actuará contra este ¿qué significa de que se va a volver su corazón contra el pacto santo? anoten también este periodo ¿sí? y este punto en particular es el concilio de Nicea este es el hace referencia directa a la intromisión de Constantino en este concilio y al combate contra la hergía ariana ¿sí? que en realidad no es otra cosa que un ataque contra el verdadero conocimiento de Cristo Jesús como hijo unigénito de Dios engendrado de Dios ¿sí? no creado engendrado de Dios en los días de la eternidad así como dice bueno ahí ven otra imagen del concilio de Nicea y abajo el emperador abajo a la a la izquierda el emperador Constantino esta herejía iba en contra de pasajes clarísimos de la escritura como Miqueas 5.2 cuando hablándonos de quien iba a salir de Belén Efrata pero tú Belén Efrata aunque eres pequeña entre los millares de Judá de ti saldrá el Señor en Israel ¿sí? de Jesucristo y sus salidas o sea sus orígenes han sido desde el principio son desde el principio desde la eternidad o desde los días de la eternidad sus orígenes están en lo más remoto de la historia pero tiene orígenes tiene salida tiene un punto de existencia está tan en la eternidad que uno no puede contabilizarlo con nuestras reglas de tiempo actuales ¿sí? pero tiene un inicio tiene un comienzo así también proverbios 8.22 otro de los pasajes que el concilio de Nicía también anuló pasaje que dice que Jesús me poseía en el principio de su camino ya de antiguo antes de sus obras desde la eternidad tuve principado desde el principio antes de la tierra ¿sí? él existía antes de la creación antes de los abismos antes de la creación Cristo fue engendrado ¿sí? hablando de la sabiduría pero la sabiduría primera de Corintios 1.24 es Cristo Cristo fue engendrado antes de la primera creación antes de que fuesen las fuentes de muchas aguas antes de que los montes fuesen fundados antes de los collados Cristo era engendrado hablando de sabiduría era yo engendrado ¿sí? es hasta el 24 pero léanlo hasta el 30 y dice este pasaje Daniel 11.28 que después de actuar de esta manera contra el verdadero conocimiento de Dios e introducir un pensamiento filosófico ¿sí? de que el Hijo es eterno de que no tuvo principio de que es coeterno con el Padre y ese fue el primer ataque ¿sí? el Concilio de Nicea no se introduce en la Trinidad pero es el primer elemento ¿sí? que se introduce para llegar a una doctrina ¿sí? que desconoce al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo que hace a lo sencillo de la Escritura lo hace misterioso y dice que se volverá a su tierra ¿cuál es la tierra de Constantino? bueno después de este concilio que se realiza en Roma y luego de su etapa de gobierno en esta capital él decide ¿sí? regresar fundar esa capital como vimos pero sus últimos días y su lugar de sepultura será en la ciudad que fundó en Constantinopla 22 de mayo del año 337 en Daniel capítulo 11 verso 29 nos dice lo siguiente que al tiempo señalado volverá este rey del norte ¿sí? ya vimos que no podía no era su tiempo antes pero ahora va a volver al tiempo señalado y vendrá hacia el sur mas no será la poster venida como la primera veamos un poquito esto al tiempo señalado volverá ¿de quién estamos hablando en este caso? al comienzo de los 1260 años ¿sí? al tiempo señalado de la profecía con respecto a este poder que estaba surgiendo ¿sí? este cuerno pequeño pero que ahora tenía otra faceta ahora sí es el tiempo de que actúe ese poder ¿sí? ese poder romano va a estar encarnado por este emperador ya no Constantino sino Justiniano quien consideraba que era su deber restaurar el imperio romano a sus antiguas fronteras bueno pasó mucha agua bajo este puente ¿sí? entre el año 337 hasta el año 483 que nace Justiniano en adelante ¿sí? muchas cosas pasaron en Roma particularmente Roma dejó de estar dominada por el imperio romano por un emperador romano y fue dominado por tres imperios o tres poderes que su conocimiento acerca de Dios ¿sí? era de aquel que no triunfó en Nicea ¿sí? hoy dicen poderes arrianos lo cierto poderes que creían en el verdadero Dios y en su hijo Jesucristo poderes que creían según lo que estaba en la palabra Justiniano creía su deber restaurar el imperio como era antes como era con Constantino con sus fronteras antiguas y personalmente inicia y participa en campañas militares para poder restaurarlo ¿sí? lleva también conquistas a través de un general muy importante suyo el general Belisario ahora vamos a ver más acerca de él nos dice bueno este es el mapa como era hasta ese tiempo ¿sí? vemos la parte de violeta del imperio oriental y el imperio occidental como después lo conoceremos pero hasta ese momento no existía nada de eso ¿sí? Roma estaba conquistada y estaba dominada por tribus bárbaras tribus como bien dijimos que tenían un conocimiento distinto al que tenía Justiniano cerca de Dios Belisario ahí tenemos la imagen de él después lo vamos a ver esto es parte de una misma imagen donde están juntos ¿sí? Justiniano y Belisario fue un general del imperio romano de oriente ¿sí? nos dice el versículo 29 que vendrá este rey hacia el sur mas no será la postre venida como la primera a partir de ahora saquémonos de vista lo que tiene que ver con lo espacial porque nos vamos a perder ¿sí? recuerden quien es el norte y quien es el sur y recuerden este contexto de lo que vamos a ir viendo no dice al rey del sur sino al sur ¿sí? en este caso vamos a ver que lo que hace Justiniano para recuperar estas tierras Roma particularmente el centro de poder ¿sí? y Belisario su general lo que hace es a partir del año 533 y 534 inicia una serie de campañas Belisario por el sur de África ¿sí? en la que va a ir procurando avanzar sobre territorios ahí aparece en amarillo territorios que estaban en control de tribus vándalas hay explicaciones que vándalo viene de Vendel que era un bárbaro ¿sí? de origen noruego o nórdico y que es lo que lea el nombre vándalo también suena a otra cosa por lo menos en mis tierras a malhechor ¿sí? a alguien a un rufián a un ladrón ¿sí? y no es de eso de esa manera de la que dijo Jesús también que se iban a conocer a sus hijos ¿sí? no hablo de que a nosotros se nos tengan que conocer de esa manera pero si al hijo de Dios se lo conoció como Belzebú ¿cuánto más ¿sí? a sus seguidores ¿no dice eso en Mateo 10? ¿cuánto más se nos va a decir a nosotros? bueno muchos de los nombres que se le van a dar aquellos que creen en el verdadero Dios entre ellos este pueblo se los va a conocer de esta manera de vándalos ¿sí? y no tenían nada de vándalos si uno estudia la historia de este pueblo ¿sí? no por nada pudieron ocupar estas tierras ¿sí? uno no las ocupa simplemente por Rufiano Malhechor los vándalos profesaban el arrianismo y habían perseguido sistemáticamente dice esto los historiadores al cristianismo del símbolo ¿sí? niceo ¿sí? habían ido en contra del falso conocimiento de Dios que se había generado en el concilio de Nicea había ido en contra de aquellos pastores y ministros y obispos que decían que el hijo de Dios es eterno ¿sí? entonces Justiniano quería tener el control de Roma el control también de esta sociedad de esta religión ¿sí? quería garantizar que en todos lados también se adora el verdadero Dios de ellos ¿sí? a este Dios trinitario y quería garantizar como ven ahí en el mapa yendo hacia el sur que es el norte de África pero es el sur de Roma quería garantizar este punto clave que es de acceso para las rutas comerciales en el Mediterráneo ¿sí? y estaban dominadas por esta flota de vándalas entonces lo que va haciendo Belisario es como vamos a ver en el mapa avanzar sobre estas tierras ¿sí? lo que es Cártago lo que es Sardenia lo que es Sicilia va a ir avanzando desde Grecia ¿sí? desde lo que es Constantinople a Grecia va a avanzar hacia esas tierras hacia esas islas para luego de hacer parada y ingresar a Roma ¿sí? que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo perdón en el siguiente versículo verso 30 porque vendrán contra él naves de Kitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y actuará contra éste volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto nuevamente vamos a ir parte por parte ¿qué significa esto de que vendrán contra él naves de Kitín? bueno en este avance hacia el sur van ¿sí? con naves que vienen de Kitín ¿qué significa Kitín? bueno en Génesis 10.40 aparece por primera vez y Kitín es uno de los hijos de Jabán ¿sí? una de las formas que se traduce Grecia en la escritura es también de Jabán ¿sí? Jabán o Grecia son todas esas tierras que se encuentran en el mapa ¿sí? para el pueblo hebreo se encuentran hacia el occidente ¿sí? fíjense que los hijos de Jabán están Elisa Tarsis Kitín y Dodanim en el mapa que uno puede tener en su biblia aparecerá Kitín como Chipre ¿sí? eso no está del todo cierto pero hay un cierto consenso lo cierto es que todas estas islas Tarsis Kitín son islas que se encuentran alejadas Jabán lo mismo Grecia puede ser Roma Tarsis ¿sí? que es donde recuerdan la historia de Jonás llega hasta el puerto de Tarsis que hoy se habla y se cree de que llegó a las costas de España Francia ¿sí? esto también no hay algo concreto pero sí se sabe que son tierras a las que el pueblo de Dios todavía no había explorado o no había presencia firme de de estos adoradores ¿sí? del profeso pueblo de Dios entonces ¿qué quiero decir con esto? que si bien hay una isla particular lo que hace referencia es a esa serie de islas y entre esa serie de islas se encuentra también Sicilia ¿sí? en particular Córcega que no aparece ahí en el mapa que son los puntos de acceso que va a tener luego Belisario para ingresar a Roma ¿sí? es a través de estas naves que entran por islas ¿sí? naves que vienen de Kitín naves que vienen de estas islas y que este avance hacia Roma a partir del año 535 tiene como fin sacar a este poder ya no a los vándalos que no se encontraban este era uno de los cuernos que aparecen en el capítulo 7 ahora van contra otro de los cuernos los ostrogodos ¿sí? y Belisario tenía que sacar no solamente de Sicilia sino de toda esta zona es en el mapa es en las líneas marrones ¿sí? fíjense Imperio Romano de Oriente viene de Cartagena luego entra por Sicilia Calabria ¿sí? y va subiendo por Nápoli hasta llegar a Roma ¿sí? ahí aparece la fecha de las batallas las primeras que vamos a estar mencionando en color rojo ¿sí? este avance perdón el color marrón son las de las del general Belisario 536 Calabria 536 Roma ¿sí? ven que hay varias incursiones y hay varios accesos y de los que vamos a estar comentando ahora lo que hace este general Belisario acá está todo detallado aquellos que quieran profundizar de esto pueden encontrar mucho se lo conoce como las guerras góticas ¿sí? el general Belisario irrumpe ingresa en el año 536 expulsa a los ostrogodos ¿pero qué ocurre? bueno vemos también en el versículo como sigue que se contristará y volverá ¿sí? primero atacan Belisario ingresa con aves de quitín pero dice y él se contristará los ostrogodos y volverán y se enojarán contra el pacto santo y actuarán contra este ¿qué ocurre acá? bueno esto se refiere ¿sí? ya no solamente a este avance que se hace de forma militar sobre Roma sino también a la tentativa de este emperador y sus secuaces o generales por destruir el pacto de Dios con ataques dirigidos ¿sí? a las sagradas escrituras a la creencia del verdadero Dios hay una revolución que se está dando en Roma héroes los godos vándalos conquistaron esta ciudad abrazaron la fe ariana y eran enemigos de la iglesia ¿sí? la iglesia romana ¿sí? de la iglesia que dominaba esta Roma papal Justiniano Justiniano decreta a partir del año 538 ¿sí? que el papa ¿sí? el líder de la cabeza cristiana entre comillas conocidas hasta ese tiempo decreta que fuese cabeza de la iglesia corrector de herejes y que extermine la herejía ariana por dos motivos primero por una cuestión religiosa y por una cuestión política de que estaban dominando territorios que él quería controlar pronto llegan a considerar la biblia en ese tiempo como el libro peligroso que no debía ser leído ¿sí? por gente común ahí vemos la imagen en la biblia va a estar confinada por eso la edad oscura se la conoce porque es una edad sin conocimiento sin la luz de la palabra de Dios sin Cristo y que todas las cuestiones doctrinales filosóficas todas tenían que ser sometidas al papa ¿sí? se empieza a despreciar la palabra de Dios y entonces nos dice que volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo a partir de este momento el emperador de Roma ¿sí? se entiende perdón a partir de este a partir de este momento los emperadores de Roma cuya división vamos a notar después del avance sobre Roma va a perpetuar por mucho tiempo ¿sí? va a ser el imperio oriente después del imperio bizantino se va a mantener se van a entender con la iglesia de Roma ¿sí? que abandona el pacto y constituyen esta gran apostasía y colaboran con esta Roma ¿sí? el imperio oriente va a colaborar también con el occidente en el intento de suprimir la herejía van a tener miles de diferencias doctrinales pero para suprimir a los que creen la verdad bíblica van a estar juntos ¿sí? y dice bueno en este contexto es que Justiniano coloca a Vigilio como Papa número 59 de la iglesia en el año 537 y acá ojo mis hermanos yo esto lo estuve viendo bastante ustedes me van a decir no pero no es 538 hermano no a partir de 538 y los 1260 años de persecución bueno hay historiadores que dicen 538 hoy en día la gran mayoría de las enciclopedias por eso lo voy a poner a consideración si ustedes encuentran algo en particular también me gustaría escucharlo pero la gran mayoría de enciclopedias mencionan esta fecha ¿sí? que es Vigilio condecorado a partir de noviembre ahora no recuerdo la fecha creo que es 11 de noviembre del año 537 se constituye como emperador perdón como papa cabeza de la iglesia católica y en algún sentido también emperador del imperio romano de occidente ¿sí? puesto por el emperador justiniano como vemos en pantalla pero ¿qué pasa? ¿no es el año 538? paciencia hermanos vamos a ver el siguiente pasaje dice que se levantará brazos dice algunas versiones otro que me gusta más se levantarán fuerzas de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora acá viene lo interesante hermanos ¿sí? prestemos mucha atención estos son patrones que vamos a volver a escuchar en el tiempo final presten atención para el estudio del día jueves ¿sí? abominación desoladora quita del continuo estos dos puntos no pueden perderse del estudio ¿qué significa que se levantarán fuerzas de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza? bueno en la versión 1960 se malentiende la expresión y colocan el santuario y la fortaleza ¿sí? como si fueran dos lugares distintos la versión es por ejemplo Anácar Colunga la versión de Jerusalén y la versión 1909 aplican la expresión santuario de su fortaleza ¿sí? o de fortaleza como esta versión Reina Valera Gómez esto se refiere ¿sí? a los gobernantes del imperio que obran en favor del papado o sea se va a levantar se levantarán fuerzas de su parte o sea van a venir otros poderes que van a apoyar ¿sí? al rey del norte ya no va a ser simplemente el emperador de Roma ahora van a ver otros poderes que lo van a acompañar que lo van a ayudar significando así por una parte que se va a trasladar el poder ¿sí? de Constantinopla a Roma ¿sí? se va a trasladar este poder contribuyendo enormemente a la decadencia de Constantinopla ¿sí? y el pasaje estaría en relación con Daniel 8.11 cuando dice que este avance iría contra el príncipe de la fortaleza ¿sí? este avance me refiero a se levantarán y contaminarán el santuario de su fortaleza bueno ¿de quién es el santuario de su fortaleza? Daniel 8.11 nos dice que hay un príncipe de la fortaleza y contra ese príncipe de la fortaleza se engrandece y por él es quitado el continuo sacrificio palabra sacrificio ya vamos a ver que está agregada y el lugar de su santuario fue echado por tierra ¿sí? el santuario de este príncipe de la fortaleza ¿sí? el santuario de la fortaleza es del santuario de este príncipe el santuario celestial ¿sí? y nos dice la expresión que después de contaminar el santuario lo que significaría que hay una introducción ¿sí? de un santuario falso y el santuario como hemos visto y les recomiendo los estudios sobre el santuario que se dieron entre el mes de enero y marzo ¿sí? en la escuela sabática de los pioneros que se pasaron por tiempo de reunión después de este este ataque al santuario celestial particularmente a lo que es el plan de salvación y se introduce una falsa concepción del plan de salvación quitan el continuo ¿sí? la palabra sacrificio es agregada no aparece en la escritura ¿sí? y la expresión denota ¿sí? que no solamente quita el continuo sino que pondrán también la abominación desoladora esto de la quita del continuo como bien mencioné recién es el traspaso del poder de la Roma secular a la Roma religiosa el continuo no tiene que ver con el sacrificio sino con el poder ¿sí? está hablando de en cuestiones de poder hasta este momento habíamos visto que el poder se traspasaba entre personas que tenían aspiraciones deseos intereses simplemente seculares ¿sí? avanzar contra naciones hacerse de riquezas de poder y sobre todo controlar las ciudades más importantes entre ellos la tierra gloriosa ¿sí? que es Jerusalén pero en este punto ¿sí? la quita del continuo implica también en este punto en particular la destrucción de ese continuo traspaso de poder entre un poder secular a otro y se traspasa de una Roma secular a una Roma religiosa por lo tanto ¿sí? el asolamiento continuo ¿sí? del que va a hablar acá y de esta abominación espantosa de la que vamos a estar estudiando tiene que ver con ya la quita de un poder que simplemente avanzaba para destruir ahora lo que destruye es lo que va a desolar es una abominación es una inmundicia y una inmundicia en la escritura ¿sí? es la introducción ¿sí? de algo que para hacerlo para sintetizar lo que era abominable en lugares donde no va ¿sí? es lo que está en contra de ese sistema ¿sí? cuando todo el libro de Levítico tiene en la Biblia tiene este interés de presentar como el hombre de estar inmundo de estar en inmundicia en abominación por medio de un plan que tuvo el Señor y lo sigue teniendo en ese momento en tipos y figuras pero ahora en las realidades del Evangelio puede pasar de inmundo a limpio ¿sí? lo que nos presenta es que este poder ya no es simplemente secular de por sí sino que es abominable ¿sí? que introduce aquellos elementos que van en contra de la palabra de Dios que adrede van en contra de la ley ¿sí? de los principios que Dios tiene con nosotros entonces es abominable y es desoladora destruye y para destruir tiene que tener el poder del Estado ¿sí? entonces se traspasa un poder hacia una concepción religiosa que va en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida hermanos hay varios elementos que marcan la quita del continuo ¿sí? el bautismo de Clodobeo un rey de Francia como si dijéramos Estados Unidos es uno de los elementos claves ¿sí? es a partir del año 508 que se convierte este rey en un fiel aliado de la Roma papal ¿sí? y en este sentido se cumplen las palabras de la profecía que fuerzas lo van a ayudar ¿sí? para contaminar el santuario ¿sí? hay fuerzas externas sobre todo estos poderes que eran de los más importantes del mundo lo van a ayudar para triunfar y para constituirse pero hay algo que falta ¿sí? para constituirse como abominación desoladora hay algo que le falta para tener el poder total para tener el control de la Roma religiosa ¿sí? hay algo que falta ya tenemos la quita del continuo con un rey que sirve ¿sí? como poder político para establecer las decisiones religiosas pero Roma tiene que estar sentada en Roma si no no puede serlo y faltaba algo ¿sí? hay algo que lo estaba deteniendo todavía un cuerno no había salido vemos que en el año 537 según lo que dicen las enciclopedias asume el Papa Vigilio pero no es sino hasta marzo del año 538 y acá está el dato importante que es en el momento de mayor presión para obtener la ciudad de Roma que había sido recuperada por los ostrogodos en el momento en que los ostrogodos víctimas de no poder triunfar con este asedio se retiran queman sus tiendas se retiran confusos en tumulto y de esta manera ya no había reino en Roma que impidiese que el papado ejerciera de forma plena su poder entonces si bien las enciclopedias no dicen como por ahí yo tenía en mi mente que es a partir del año 538 cuando Justiniano coloca a Vigilio como emperador ¿sí? de la Roma de Occidente si encontramos en la historia que a partir del año 538 ya no hay ningún otro poder ¿sí? a Riano que se le pueda hacer frente y no hay ninguna otra amenaza para que el papado domine de forma completa esta ciudad de Roma ¿sí? vemos ahora en el versículo 32 y mis hermanos ahora se va a ir haciendo un poquito más sencillo ya todos estos elementos históricos para ir más complejos los vamos a ir dejando de un lado para bien de algunos y para tristeza de otros que nos gusta la historia pero nos vamos a ir metiendo más a conceptos que ustedes habrán escuchado en otro momento y que nos puede ayudar a reflexionar sobre este periodo de la historia ¿sí? un periodo amplio pero que ahora ya va a ir más por las características no solamente de este poder sino también de un pueblo que va a intervenir ya de forma directa ¿sí? porque cuando hay un poder que une el Estado ¿sí? con la Iglesia también Dios interviene y fíjense también de la forma que lo va a hacer versículo 32 y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto ¿sí? este rey del norte ya ahora hablamos de esta Roma religiosa hará pecar a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y algunas versiones dice y actuará en esta y hará proezas ¿sí? hará cosas heroicas por eso es que elegimos la canción al comienzo ¿sí? más el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará ¿sí? es un llamado que nos está haciendo el Señor en esta hora también ¿sí? pero un llamado que hizo en la edad media ¿sí? y en la edad moderna cuando el pueblo de Dios estaba en la más oscura de las tinieblas cuando no había computadoras celulares cuando no había libros biblias no tenían impreso cada uno no tenía el privilegio de tener su biblia había que memorizarla con lisonjas ¿sí? de forma de obtener beneficios que eso es lo que significa ¿sí? de forma poder proponerles a través de cosas agradables cosas que les interesen obtener beneficios ¿para qué? para hacerlos pecar esa es la primer parte de lo que vamos a estar leyendo ¿sí? esto es lo que realiza esta Roma religiosa con los que abandonan el libro del pacto con los que abandonan las sagradas escrituras por eso habla de los violadores del pacto ¿sí? que estiman más los decretos del Papa y las decisiones de concilios que la palabra de Dios a estos ¿sí? el Papa corrompe con sus lisonjas es decir o sea con un celo partidario ¿sí? con 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 deseo con deseos de servir al Papa va a ser una estrategia también que van a tener estos obispos de lucrar de obtener riquezas ¿sí? de obtener puestos de obtener fama de obtener honores ninguno de los que aparece ahí en pantalla y ninguno de los que aparece continuación se puede comparar con ese pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y así lo vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes versículos ¿sí? pensemos en comparación con este pueblo el pueblo valdense que se esfuerza ¿sí? que realiza como valdense salviguense su conote tienen un lugar preeminente en la historia no por las riquezas y los puestos y el honor que obtienen sino por el sacrificio y por una vida abnegada una vida en las montañas una vida sencilla una vida en la que ellos podían en la naturaleza de Dios obtener una mejor salud una mejor instrucción una mejor educación formas de subsistencia que no eran las mejores pero que servían para predicar el evangelio verso 33 nos dice que los sabios del pueblo y los sabios del pueblo instruirán a muchos pero caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo por muchos días y en su caer ¿sí? serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas aquí se va a presentar en estos dos pasajes un periodo de persecución papal contra los que luchaban por sostener la verdad e instruir a sus semejantes en el camino de la justicia el número de los días habla de que va a ser por muchos días en el versículo 33 nos indica aquí lo que hemos ya estudiado en Daniel capítulo 7 verso 25 pero también lo que aparece en Apocalipsis 12 6 y 14 y Apocalipsis 13 5 es un periodo de tiempo tiempo y la mitad de un tiempo es un periodo de 1260 días es un periodo de 42 meses un periodo expresiones que nos refieren al mismo periodo de años en donde el poder papal tuvo la oportunidad y el privilegio ¿sí? para ellos pero tristemente para el mundo la desaparición de perlas de joyas de estrellas que brillaban en la más profunda oscuridad entre los valientes que se levantaron para profesar la verdad bíblica vamos a encontrar al pueblo valdense ¿sí? que ahí aparece en pantalla una de las imágenes más características que con coraje con decisión se mantuvieron fieles para predicar la palabra de Dios en los valles del Piamonte el Señor los protegió en ese ambiente natural fue realmente algo asombroso si ustedes tienen posibilidad vean algunos de los documentales que hay al respecto como por ejemplo el Israel de los Alpes es antiguo el documental pero realmente habla cosas muy importantes para nosotros aún en este tiempo en Apocalipsis 12 ¿sí? donde se haya esta misma persecución papal y este mismo periodo también leemos que la tierra ayudó para proteger a estos que se levantaron ¿sí? pero también vemos que en ese mismo periodo muchos fueron ayudados y socorridos y muchos de los que lo ayudaron se juntaron a ellos con lisonjas o sea prometiéndoles también ventajas o sea prometiéndole ayudas para obtener ventajas entre ellos se encuentra Lutero ¿sí? que si bien en esta imagen que es de la dieta de Worms se enfrenta con el emperador Carlos V él obtiene también la ayuda de los otros príncipes de Roma no solamente en algunos por el convencimiento de lo que estaba diciendo Lutero sino también para obtener beneficios políticos beneficios económicos para poder constituirse como reinados ¿sí? entonces muchos los ayudan incluso a Lutero se lo se lo guarda en una de las mansiones de los de los palacios de uno de los reyes para no ser asesinado ¿sí? secuestrado por el sistema religioso imperante ¿sí? por esta Roma papal pero muchos también lo abrazan para poder recibir para poder recibir beneficios ¿sí? y poder constituirse en el poder ¿sí? sin embargo esto no quita el mérito de que muchos lo abrazaron de forma genuina abrazaron esta fe ¿sí? por motivos genuinos ¿sí? más allá de los que lo hicieron por motivos indignos versículo 35 ya nos quedan cuatro pasajes hermano y finalizamos con este con este estudio dice así y de algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo ¿qué significa? bueno entre los sabios que vamos a encontrar durante el genocidio papal de los 1260 años vamos a ver gente que tradujo que predicó el mensaje como recién veíamos Wyclef como podemos hablar de Juanjus como podemos hablar de Jerónimo como vamos a hablar de Lutero que recién mencionábamos Tindel hombres que se mantuvieron firmes como la brújula el polo sin embargo muchos de ellos pasaron por la medida ¿sí? pasaron por el fuego de la hoguera inquisidora y yo no quería poner imágenes de esto realmente hermanos la hermana White habla de cuando ella era joven y se le presentó ¿sí? la oportunidad de ver imágenes de la inquisición y dice son imágenes que no se le borraron jamás y ella recomienda que no se utilicen imágenes de ese periodo realmente son fuertes ¿sí? no recomiendo a ninguno de los que esté escuchando este video que lo haga así con ese deseo porque todas esas imágenes después se nos graban en la mente así también películas que veamos con esa misma orientación o películas que veamos de lo que sea ¿sí? el principio bíblico filipenses ¿sí? cuatro filipenses cuatro verso ocho trece perdón yo creo que era el trece hola ah perdón perdón Adrián me estás hablando perdón no había escuchado filipenses cuatro verso ocho dice así la palabra de Dios por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad ¿sí? lo que miramos lo que escuchamos lo que vemos tiene estos principios podemos decir que pasa el filtro de filipenses cuatro ocho bueno en esta noche quería presentarles imágenes que pasen ese filtro y creo que las imágenes de martirio nos traerían dentro de ese punto realmente con solo considerarlo en la mente de lo que sufrieron de lo que pasaron estos hombres simplemente como dice el apóstol Pedro también ellos fueron participantes fueron gozosos pasaron por ese momento porque realmente no era contra ellos el ataque sino contra el espíritu de Dios que estaba en ellos pero lo que ocurrió fue de una situación de lo más inhumano que hay y a medida de que estas vidas se apagaban la de Weiklis la de Juz la de Lutero se encendía la palabra de Dios como fuego en más y más corazones y se desparramaba más y más el testimonio de la palabra de Dios les recomiendo para esto porque ya el tiempo se me va a acabar que lean Apocalipsis capítulo 6 lean el quinto sello que habla de este periodo lean también Hebreos 11 37 al 40 que nos cuenta de la fe de los mártires que es algo que también está reservado para un grupo en el tiempo final verso 36 dice así y el rey hará su voluntad y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo que está determinado se cumplirá este rey del que está hablando en un principio el rey que hará su voluntad nuevamente estamos hablando del rey del norte es el único rey del que queda registro hasta este momento del rey del sur ya no se habla hasta el versículo 40 y ahí entraremos también en otro escenario pero hasta este momento es el rey del norte el que tiene la premacía esta Roma religiosa denominada dominada por el papado es la que hace su voluntad y se enaltece y se engrandece sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses habla maravillas y prospera hasta que se consuma la ira porque lo que está determinado se cumplirá esto hermanos es Apocalipsis 13 es la repetición de Apocalipsis 13 6 ya lo vamos a ver esto se ve en la historia a partir de este concilio en adelante y les recomiendo un video del hermano Manuel Vallejos que habla de el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en la historia cómo fue que esta doctrina comenzó aprobada en el siglo IV no en este concilio pero sí a partir de este concilio se empezaron a dar pasos que comienzan con la anulación del conocimiento del verdadero hijo de hijo como hijo unigénito como hijo engendrado es el ascenso también y el ingreso de un montón de filosofías paganas de un montón de apostasías a la iglesia denominada cristiana donde mezclan filosofías paganas con el verdadero culto y estos que aparecen en pantalla son de los que van a proponer una de las doctrinas que durante los 1260 años va a ser el eje ¿sí? de el avance hacia las demás naciones ya vamos viendo un poquito más en el siguiente pasaje de qué manera este poder absoluto ¿sí? sobre las creencias y la fe estará en manos del Papa ¿sí? y cuando sean discutidos estos credos van a ser perseguidos en un momento por una Francia durante este periodo que va a estar ligada al papado y luego por una Francia iluminista atea ¿sí? luego de la revolución francesa dice el pasaje en el verso 37 que no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres ni se cuidará de Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá ¿qué significa esto de no hará caso del Dios de sus padres? bueno los padres de esta religión cristiana los padres que uno debiera tener no los padres de la iglesia como habla la iglesia católica sino los verdaderos padres como por ejemplo el apóstol Juan nos dice que lo que hemos visto y oído esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión en nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo nada tiene que ver este poder con el Dios que adoraban sus padres no hará caso al Dios de sus padres tampoco el de Pablo que dice porque haya aunque haya algunos que se llamen dioses ya sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores mas para nosotros solo hay un Dios el Padre de quien son todas las cosas y nosotros en él y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros somos por él ¿sí? Apocalipsis 13 6 al 8 nos dice de este poder que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo y nos dice el versículo 8 que le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero y saben sobre qué reflexionaban querido hermano qué reflexionaba sobre este punto que a fin de cuentas por más que ustedes estén recién comenzando querido hermano querida hermana me está escuchando con el estudio del verdadero conocimiento de Dios y me digas pero qué importancia tendrá saber si es dos si son tres si es uno qué importancia tiene la importancia es predicar el mensaje de los tres ángeles cuando realmente ahí aparece la verdadera oración lo importante es hablar de tal y tal y tal cosa si la ley dominical el sábado etc si la reforma pro salud dos mensajes importantes pero presten atención que lo que le interesó hacer al enemigo lo primero es hablar con su boca blasfemias contra Dios el primer ataque es sobre la verdadera oración y el verdadero conocimiento de Dios y cuál es el propósito recibir adoración el mensaje de la trinidad queridos amigos lo que lleva es a la adoración de aquel que lo propuso porque el único deseo por el cual dice versículo 37 no adora es para engrandecerse para establecerse si el mensaje de la trinidad nos lleva a la adoración no solamente de un Dios falso sino de un sistema falso si así como el domingo es la adoración si a quien lo propuso a esa institución que propuso a través de su tradición el cambio de un día que está en la Biblia pero un día falso en la adoración a la trinidad es también la adoración a este sistema religioso a este poder religioso que lo que busca a fin de cuentas es que la adoren entonces no importa si estás guardando el sábado si tu conocimiento sobre Dios tiene que ver con la adoración a una deidad a la cual fue fruto de esta blasfemia terminarás con aquellos que la adoren cuyos nombres no están escritos en la vida en el libro de la vida del Cordero mi hermano esto es del todo importante por eso te dije si te quedaste hasta este momento del tema hermano esto era lo vital entender cuál es el verdadero mensaje que nos quiere dar Daniel 11 el mensaje de una verdadera adoración de no caer como este sistema porque ya sabemos el fin y ahora seguiremos leciendo un poquito más acerca de este versículo 38 mas honrará en su lugar este sistema al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrarán con oro con plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio ¿si? este Dios de las fortalezas es Roma ¿si? es la nueva fortaleza este nuevo santuario que se creó en la tierra ¿si? y ese lugar al Dios de estas fortalezas al Dios de esta protección que le da ¿si? Dios que sus padres sabemos estos padres los que son verdaderos padres ¿si? de la iglesia no conocieron le honran de una manera muy particular y si no fíjense como hoy Roma ¿si? estas son imágenes de la actualidad ha levantado ¿si? una ciudad en siete montes como dice Apocalipsis 17 9 y esta ciudad el Vaticano sobre todo esta Basílica de San Pedro es una de las construcciones más lujosas y miren si no voy a mostrar pocas fotos porque todas las que pongan o son conocidas ¿si? o son ejemplificadoras fue financiada ¿si? pero ¿saben cómo se construyó esta ciudad esta fortaleza que dice el versículo honrada con oro con plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio ¿cómo fue construida? fue la lucha de los grandes reformadores de Lutero particularmente financiada con la venta de indulgencias por esto se entiende la indulgencia ¿si? para aquellos que están escuchando y no sepan que la iglesia ¿si? que este poder romano tiene poder para perdonar pecado a través de una suma de dinero determinada ¿si? bueno hay citas que podría mencionar con respecto a esto esto nuevamente digo luego lo subiré para que ustedes puedan leerlo de forma tranquila una vez que termine estas conferencias el punto acá ¿si? es que esta ciudad no simplemente es oro mármol y opulencia y riqueza sino también es la concentración de miles de miles de pecados ¿si? que no fueron perdonados ¿si? pecados que se hicieron y pecados que por los cuales se pagaron para hacer ¿si? esta catedral fue hecha con la sangre ¿si? y fue hecha con los pecados de reyes y pobres de libres y esclavos fue hecha con las mayores atrocidades que conoció la historia de la humanidad no es simplemente una ciudad no es simplemente una catedral y dice el verso 39 y actuará contra los baluartes más fuertes con el dios ajeno que él reconocerá y colmará de honores y lo hará señorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra y con este pasaje mis hermanos vamos a finalizar ¿qué significa que contra los baluartes más fuertes con el dios ajeno que él reconocerá actuará contra esos baluartes contra esos poderes que a partir de este periodo a partir del año 538 en adelante ningún poder que reconozca el dios trinidad podría establecerse en Europa primeramente y luego en todo el mundo todos los poderes que se fundarán de aquí en adelante deberían reconocer el dios de esta fortaleza y a esto es lo que explicaba la otra vez en el programa de tiempo de reunión uno siempre recuerda que son tres poderes los que Roma elimina para poder asentarse en Roma pero si uno estudia cuál era la tendencia religiosa de los poderes de Roma los poderes bárbaros todos salvo pocas excepciones tenían el verdadero conocimiento de dios y de su hijo jesucristo como fue mutando bueno para poder establecerse en el trono para poder permanecer debían conceder primero alianzas era a partir del año 538 ningún rey podía establecerse si el papa no lo coronaba si no podía establecerse si no había una clara definición y una vez que avanzó si el papado sobre todo en Francia pero empezó a avanzar en todas las naciones y eran pocas las naciones que finalizaban no sé los lombardos etcétera etcétera que todavía guardaban la verdadera adoración lo que terminó ocurriendo es lo siguiente o eran consumidos si no podían comprar ni vender a ninguna de las naciones y tenían que aceptar o las naciones subsiguientes los reyes que quedaron se casaban con las hijas de las naciones circundantes para obtener alianzas y de esa manera se casaban con mujeres que tenían el conocimiento equivocado del verdadero Dios y se introducía dentro de cada una de las naciones el conocimiento de este Dios de las fortalezas de este Dios Trinidad pero también nos dice el pasaje que repartirá la tierra por interés los hará señalar sobre muchos él es el que va a definir él es el que corona pero también reparte la tierra por interés y esto se ve claro con este Papa que está hablando ahí con San Pedro el Papa es Alejandro VI y es el que realiza una bula la bula de Alejandro VI o lo que se conoce también como el Tratado Tordesillas algunos que hayan estudiado acá en América la historia de la colonización la conquista el genocidio como ustedes quieran verlo de América recordarán que a partir del año 1493 después de que Colón descubre por decirlo de alguna manera este continente continente americano una vez que lo descubre vuelve con las noticias a Europa y estas dos potencias estas dos casas estas dos realezas se disputan ante el papado por cómo se va a dividir el mundo entonces el Papa divide el mundo reparte el mundo la mitad de un paralelo va a ser para España del paralelo del otro lado va a ser para Portugal el mundo va a ser dividido de esta manera y se vuelve a cumplir la profecía como está en Daniel 1139 pero este rey que corona en algún momento terminará y ese poder concluirá ¿cómo ocurre esto? ¿cómo es que este rey que imponía su poder para que los reyes como Carlos Carlos Magno que aparecía en la imagen anterior fuera coronado a Napoleón que se autocorona en el año 1803 qué pasa la profecía la Biblia nos habla con respecto a este tema y esto mis queridos hermanos este periodo de persecución papal finaliza año 1798 y es tema de mañana mañana ya no será un tema tan largo como el de hoy pero va a ser tal vez la frutilla del postre va a ser el tema más importante va a ser de lo que la hermana juega nos dice que es todavía no se ha cumplido y es necesario que nosotros que todavía antes de que lleguemos al tiempo del fin debiéramos conocer entonces vamos a ver este tema titulado el tiempo del fin y el fin del tiempo del fin mañana explicaré por qué hasta aquí queridos hermanos fue la presentación este es el sitio web que les recomiendo de mi parte sí que administro es verdadpresente.com.ar y las redes sociales de la misma manera muchísimas gracias hermanos por este privilegio de poder presentarlo Daniel muchísimas gracias nuevamente por poder compartir esta palabra y bueno queda la invitación para mañana les dije que iba a estar más interesante que el de ayer había que esperar yo sé hay que tener paciencia pasa mucho tiempo pero quienes no lo pudieron ver nuevamente les digo por lo menos del versículo 30 en adelante léanlo con intensidad como les digo también lean del capítulo 26 del conflicto en adelante y cuando puedan leer los anteriores van a entender por qué eran importantes los anteriores y del 30 en adelante pero no dejen de hacer este ejercicio el señor es sabio él no pone versículos porque sí él desea darnos una instrucción en este tiempo y bueno esto fue hasta ahora hasta el versículo 39 siempre para adelante siempre viendo la historia sucesivo un evento adelante del otro llegamos hasta el tiempo final versículo 40 y Daniel bueno ahí ya queda para mañana